Mira, mira, anda luz total, anda luz total El castellito, es super bonito Mira el caballo, has visto el caballo? Laura, estos son los camarones, mira Si, van saltando, ve Ve como saltan, mira Mira, nos encanta entrar aquí ya que si Y buscamos cangrejos que saludan, mira A ver si lo puedo ampliar, ese cangrejo me saluda Allí, mira, ¿qué pasa? Hay dos, hay dos Lanzo una foto aquí Hay dos, ¿lo ves? Aquí Es que es muerde, le murió a Lima, eh Es que es malo, yo siempre digo que es malo Hola Zorolitas Hola Zorolitas Seguimos en casa los abuelos Sí Así que vamos a enseñar Cosas típicas de aquí Eso, nos acabamos de despertar Vamos a enseñar cosas típicas que hacemos aquí en Cádiz Sí Yo soy David Y yo soy Laura Y esto es... ¡Dónde está aquí! Esto es un poco... Es Cádiz, coño Acabamos de despertar Así que el primer paso es... Típico de Cádiz Ir a desayunar Y vamos a desayunar Y vamos a desayunar Y a mirar qué hora Son las... Ah, pronto son las once Tampoco pasa que estamos de vacaciones Lo primero que hace uno estando en Cádiz es... Pues ir al baño, lógicamente Pues eso no es lo que vamos a enseñar Ah, vale, perdón Vamos a enseñaros desde por la mañana hasta por la noche Así que vais a ver todo lo que hacemos en un día entero Yo no estoy cansado Y no he empezado Pero cómo están los perros Aquí en su... En su super patio Laura está fritísima, mira Estoy tan a gusto aquí tirada Mira, estoy soñando Vamos Que salimos de casa los abuelos Sí Ahí Primer paso, cerra la puerta Vale, el siguiente paso es ir a un bar que está por ahí abajo Que nos encanta De una esquina De una esquina Bueno, hay que quitarte ya las trencitas, eh Y ahora vais a ver el desayuno típico Que es... El mollete con jamón Un buen mollete con jamón Encima baratito Encima te lo petan Sí Petar significa cuando algo está muy lleno de algo Otra cosa muy importante es saludar a la gente Hasta luego Sí, aquí en... Aquí en Cádiz si no salgo danza a la gente Vamos, corre Pasa Mira, mira Andaluz total Andaluz total Estamos aquí Vamos a llevarle las cosas allí y ahora lo pedimos Vale, lo pido Tú que quieres un mollete Un mollete en un corazón ¿El qué? Un mollete en un corazón Hay mucho ruido, ¿es qué? Hola Aquí en los bares se hablan muy fuerte Muy fuerte Nosotros venimos aquí... Bueno, yo vengo de hace un montón de años La hora de que era chiquitita Ahora vais a ver el desayuno El mollete está... Y después de esto, ¿cuál sigue el de paso? Eh... Plaza La plaza Ahora hay que reponer fuerzas Aquí coge fuerza y nos voy a pasear Aquí damos un montón de pasos Yo llevo unos días súper cansado No pasa nada No pasa nada ¿Y qué hago yo a veces cuando estamos esperando? Pues allí hay unas maquinitas En verdad me voy a ver Mirad, yo me vengo aquí Y me vengo a ver esa maquinita Que yo creo que tiene tiempo porque A ver, mirad Está ahí un poco de polvo Y bueno, tú luego esta la vas girando ¿Vale? Hay que chiquitita ¿Ves? Y las vas girando Y están todas las cosas, ¿ves? Y muchas veces me cojo cualquier cosa Porque como llevo euros Y esas son las maquinitas que yo me voy a ver Mira, hemos visto a un hombre que es un primo Pero es el primo de mi padre Y trabajaba en Canal Sur Mira Ese hombre traía Os voy a enseñar quién es Era de mi infancia Uy, está leyendo un libro Eso lo veremos Sí, lo veremos El tesoro es mío Y nadie se atreverá a quitármelo Nadie Los cuatro piratas querían conseguir el botín Y estaban dispuestos a todo por conseguirlo Salí en un programa de niños ¿Cómo es la hora? Ya, pero yo no lo veía Porque era cuando yo era pequeña La banda del sur Café, y tú Tú no desayunas Tú castigas Yo me falta todavía Mira Esto es un desayuno completo, Laura Molletes con jamón, mira Molletes Y es que mira la de jamón que tiene Igual que eso le costó la mollete Desayuno Dos sesenta Y es un pedazo de bocadillo de jamón Petado de jamón Y el café y el colacao Sí Esto es un buen desayuno Falta mi colacao Sí Mira que he petado Mira, mira, mira Eso es lo que decía Laura De petado ¿Ves que estás muy lleno? Sí Es un desayuno de campeones Sí Voy a pedir mi colacao Ya ha llegado el colacao Ya me hacía la leche y no me gusta Sola no, pero con colacao sí No Sí, con colacao sí Es que la leche a mí no me gusta No Y tú trazas molletes Y luego a la plaza Sí Bueno, esa es la primera cosa típica de Cádiz que hemos enseñado Pero faltan un montón de cosas más chulas Esto es desayunar Y aquí en Cádiz hay una tierra de ropa Y hay ropa para niños súper bonita Ya sabéis que está Laura con las cosas de la moda Pero esto es una cosa que parece una tontería muy típica El bocadillo de jamón, bueno, el mollete con jamón Ahora vamos a ver cosas típicas pero más divertidas Esto es desayunar Ay, me encanta Chicos, ahora os voy a enseñar un cartel que está aquí puesto Mirad, aquí Donde está el... Donde está la barra Pone ¿Te fijas? Bien No ando malote Pues aquí ponle Eh, prohibido utilizar WhatsApp Hablen entre ustedes Pero es que no sé acercarlo bien Porque no me sé hacer zoom Creo que es el... No, no puedo No puedo ¿Ves? Eh, bueno, tengo que hacer todo bien Sí, debe ir Bueno Eh, bueno Prohibido utilizar WhatsApp Hablen entre ustedes Y me hace mucha gracia el cartel No sé por qué No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ya vamos camino de la plaza Que está allí enfrente Sí ¿Qué es lo que hay en la plaza? Con tiendas Un coche Ardillas Tiendas Sí, están las tiendas Luego también está la... Bueno, una pescadería La pescadería Qué mono un montón Me encanta esa parte Seguimos con cosas típicas de Katy Mira, aquí empezamos los puestos Y luego allí dentro las pescaderías y las cosas Ala, Laura, ¿sabes qué molaría enseñar? Mira, una cosa típica, típica de los camarones Sí, los camarones que van saltando de verdad Los camarones y las aceitunas Que siempre compramos aceitunas aquí Los camarones están vivos En ese puesto de ahí ¿El qué? Los camarones están vivos Sí, están vivos Venga, vamos a ir a lo de la plaza Corre Mira, el sitio de los camarones Son gambitas muy pequeñitas Y es muy típico de aquí Que hay las tortitas de camarones Laura, estos son los camarones, mira Sí, van saltando, ¿ves? Ve cómo saltan, mira Mira cómo saltan Y te los venden vivo para hacer tortillitas Sí, y tú te llevas una bolsa Una bolsita Y te los ves ahí saltando en la bolsa Sí Y aquí los bares para desayunar Yo desayunaba, Laura, siempre aquí En esta de aquí Y me acuerdo que allí al fondo Había una máquina de Street Fighter Mira, este sitio va a entrar Laura seguro, mira Yo no voy a decir nada Pero va a entrar seguro Ya va, ya va Mira que le gusta entrar aquí Este es nuestro paseo matutino En la tienda de prensa Mira lo que te trae el polo Sí, de Bulleyer Mira, ahí montó ¿A ti te gustan estas las top model? Las top model Siguiente sitio guay ¿Dónde está? La tienda de un euro La tienda de un euro Que está allí a la izquierda Mira Nos encanta entrar aquí, ¿a que sí? Sí, mira El polo en el precio y solo uno Sí, uno o dos Mola De una señora de aquí ¿Qué? Ya no me gusta Sí Y luego están los productos típicos de aquí Mira, los mostachos Sí Estos típicos, típicos mostachones Que es como un bollo Que está puesto en un papel Tú lo quitas del papel y te lo comes Sí Y es como a plan ahí Planito Ahora sí Y como se nota Laura ya que ya es la época de playa Mira, están todas las cosas de playa Sí Venía hace un invierno y no había nada de eso Sí Laura, ¿está en la época de la moda? Que no, que está viendo los llaveros Ah, que está viendo los llaveros Digo, como últimamente quiere ver siempre ropa Ah, mira, son chulos Vamos a comprar carnet de toros Es verdad, la carnet de toros Vamos Mira, hay una a cada lado Aquí esto es típico Y aquí las especias Sí, las especias Las aceitunitas Ya los mercados así, Laura, en casi todos los sitios de España Se están acabando No, se están cerrando muchos de ellos En Madrid quedan algunos, sí No, pero sí quedan Hay cosas que se van perdiendo Que no deberían de perderse Ah, espérate, y luego Es verdad, luego vamos a ir al parque a hacernos una trenza Y el tatuaje Y el tatuaje Que luego el parque mola más Que eso es donde están todas las cosas de jugar Pero el tatuaje permanece, o sea, es temporalmente Sí, pero eso lo hacemos luego Carne, carne Hay alguno cerrado para ser lunes Aquí Aquí, carne de toro Carne no se encuentra en Madrid Que es carne de toro Se encuentra, pero no es la carne de toro Es carne Ternera Ternera es Hasta luego Dos kilos Dos kilos Dos kilos de carne súper tierna, diez euros Eso no nos cuenta a tu madre, vamos, ni queriendo No, vamos Dos kilos de carne Y encima súper tierna, súper tierna Una parte que siempre vamos a ver es la iglesia de aquí Que nos gusta un montón Y luego ya sabemos el parque que donde están las patatas fritas, donde están los cacharritos Pero eso mola ir de noche, de día no tiene tanto Tanta gracia Tanta gracia Sí, por eso es muy rapidito para enseñaros que hay un montón de cosas para hacer A ver, hemos dicho Cádiz, pero no es Cádiz, es el puerto de Santa María Es el puerto de Santa María Es el puerto de Santa María Que es donde yo nací Aunque yo nací en Cádiz, pero vivía en el puerto Mira Es súper bonita que sí Sí Es súper bonita Es muy bonita Sí A mí me encanta Y la Semana Santa aquí es súper bonita Súper bonita Sí, pasa por aquí todo Esa plaza también es bonita Y allí donde está Mira, a ver si Laura lo sabe ¿Dónde está el museo? ¿Sabes llegar desde aquí o no? Sí, allí ¿Ya te lo conoces? A ver, viene desde pequeño ¿Por ahí sube? No ¿Está cerrado? Pasa De martes a viernes Bueno, como venimos la otra vez Pongo la parte que era Vamos para Instagram Vale Porque no es para seguir también en Instagram Es que es súper bonita Mira, mira Para fotos, mira, mira Fotaza Laura, se ha salido el marco Más para acá, más para acá ¡Ay, perfecto! Moro un montón Sí ¿Tú te vas a casar aquí? Sí ¿Qué? 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 Según Laura va a vivir conmigo Hasta que tenga Un 35 Dice que yo voy a cuidar a sus hijos Estoy yo para cuidar más niños Sí Si es que yo Ey, sol Sombra Sol Sol Se me han olvidado la gaja Sí Mira, por ahí adelante Se va por el parque ¿Por ahí adelante? Sí Pero es que mona No, mira Buenas de noche Pero enseñamos la parte del río Vale Que muchas veces Nos compramos algo de bebé Y no vamos a ir al río Sí o no? Pero es un río de agua salada Mira, no, Juan Se llama Juan Toda la vida Si no es Juan es Juanito Y si no es Pepe Eso Es un río de agua salada Son las cosas típicas Es pasear Irnos a desayunar Dar una vueltecita Luego por la noche Claro, te decachondeo Hay unos helados Que vais a flipar ¿A que sí? Están riquísimos Son los mejores helados Que hay Y por la mañana Es esto Paseíto Andar un poquito Que nos dé el solecito Y desayunar Y tienda Y estaré en el patio Cuidado Y nos sentábamos en el parque Un ratito A ver algo Luego yo en casa Me pongo en el patio A jugar Luego tú te pones en el patio De los abuelos Sí Bueno y también la playa Cosa típica de aquí La playa Es chula Parece somos osos Pero no es No es Por eso me he acercado Porque me pensé que si era Mira, mira Y yo mirando las cosas Que me gustan a mí Mira Laura Un muñeco de Dragon Ball Cutre Y mira de Odi Es verdad de Odi Mira más cosas de Dragon Ball Más cosas de Dragon Ball Bueno esta final va a ser Creo yo que rutina de mañana Porque tenemos para un vídeo entero Ya Mira lo podemos hacer por partes Rutina de mañana Rutina de tarde Y rutina de noche Vale Porque aquí mira la voz Te digo yo que vamos a dar Lo de siempre Unos 6.700 No La otra vez acabamos con 9.000 A la hora de comer Sí Es que damos muchos pasos Claro Porque hay que andar a los sitios ¡Hala el castillito! Vamos a enseñar el castillito Mira y así lo pueden ver De día y de noche Y esta tienda de chucherías Es la que siempre entramos Sí Pero venimos de noche Esa rutina es de noche No es de mañana Sí De mañana es paseíto Esa es la tienda de laos Y esa es la tienda de laos Que está cerrada ahora Sí Que eso también es de la rutina de noche Sí Porque siempre por la noche Nos subimos tranquilamente Para casa a los abuelos por ahí Y nos vamos comiendo un heladito Sí Mira, mira, mira Que los helados son Mira, mira Pero está cerrada ahora Oh, está cerrada ¿Cómo es? Ay, qué pena Y vais a ver la diferencia Que tiene esto De día y de noche Mira, ahora mismo no hay nadie Está todo esto vacío ¿Ves la calle normalita? Sí Luego vais a ver La diferencia con la noche Sí A ver, esta calle la enseñamos Cuando no había nadie ¿Te acuerdas por la mañana? Y mira ahora Ahora sí Ahora hay más Y tampoco hay tanto, ¿eh? Y aquí igual, mira Esta calle También vacía No hay nadie No hay vacía Vimos en el otro Que esta calle también se veía vacía Y ahora se vería con más gente Mira ahí el fondo Ves que se ve más concurrida Los bares Ahora subimos por allí Vale Pero veréis como por la noche No se puede ni pasar Pues la noche no se puede No se puede, no se puede No se puede Y estoy así por la calle Mira los portales Típico de puertos Eso es verdad Otra cosa típica de aquí Las casapuertas ¿Las casapuertas? Sí, se llama Allí en otros sitios Se llama los portales O el portal de la casa Pero aquí se dice casapuertas Y todos son como patios ¿Eso que son los patios? Claro El caminito que nos queda entonces Es lo del parque Y el castillo Y el castillo ¿Cogemos algo de beber o...? Sí, venga Eso sí está en la rutina de mañana Que ya hace solecito ¿Coge algo de beber? Ya tenemos ¿Qué te has cogido? Un biflotas Un biflotas Biflotas Porque te lo bebes y flotas Biflotas Y yo pues esto Que no se debe Pero uno de vez en cuando Nos hace daño Mira Laura Esta es otra parte De las que se... Mira este chino venía yo Este fue el único chino Que había en todos los puertos Mira ¿Este? Sí Para comer chino Solo había este No existía ninguno Fíjate Menú especial 6,75 Y aquello es el parque Que uno de los sitios Muy conocidos del parque Que luego lo enseñamos En la otra parte Es Romerijo Romerijo Que es donde se come marisco Pero te costará Una comida de 90 euros Un riñón Y parte del otro Mira qué bonito Mira con sus palmeras Y el parque igual Mira Ahora mismo tú lo ves Y se ve vacío Y allí al fondo Mira Si os fijáis bien Están los puestos Allá al fondo No sé si se ve Lo de los colores Lo de colores que hay allí Detrás del ciclista El ciclista se ha ido Ahí justo Mola de noche Que está lo de las trenzas Sí De noche mola más Que está lo de las trenzas Lo de los tatuajes Los puestos Luego esta se llama La plaza de las galeras Que aquí Laura Esta parte del puerto Es muy importante ¿Por? Porque los barcos De Cristóbal Colón Ah sí Zarpaban de aquí Claro Paraban aquí Por eso se llama La plaza de las galeras Creo No me acuerdo Algo importante había Habría que buscarlo Por aquí creo que estaba La plaza de Cristóbal Colón Sí Es que este era un puerto Por donde entraban Todos los barcos Sí Era bastante importante Y ahora para irte a Cádiz La carabela ¿Qué es la carabela? La carabela Era uno de los barcos De Cristóbal Colón Que está en una rotonda Pero luego la verdadera Está aquí No Sí Pero no está la rotonda La rotonda Es una parecida Mira Y ahí salía el antiguo De aquí Sale el vaporcito Que va desde aquí en barco Va hasta Cádiz Que también lo hicimos el año pasado Sí Que podemos poner un trocito Mola un antiguo Y lo que nos gusta de venir aquí Es esto Mira venimos aquí Nos tomamos el refresco Vemos el mar Y luego aquí 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 buscamos cangrejos Que saludan Mira ese Me está saludando Mira A ver si lo puedo ampliar Ese cangrejo me saluda ¿Cuál? Allí Allí Así está Mira ¿Qué pasa? Hay dos Hay dos Lanza una foto aquí Hay dos ¿Lo ves? Aquí Hay tres ¿Qué pasa? Cuatro Hola Hay cinco por ahí ¿Dónde está el otro? ¿No ando por ahí? No los veo Mira Allí va uno andando Allí si lo puedo Mira Hay un montón Mira todo lo que hay allí Mira Ahí si ve lo que se mueve Mira Voy espera Todo lo que se mueve así Chiquitito por ahí Todo lo que veis que se va moviendo Son cangrejos Yo es que no los veo bien Ahí si veis que es lo que se mueve ¿Y la gafa? Mira lo que se mueve por allí Por allí Por allí Mira lo que se mueve Mira allí Mira allí Todo lo que hay allí Mira ahí Ahí si se mueven Hay un montón Te saludan Pasa como el color es parecido al de la tierra Pero mira Este está guay que te me estás saludando ¿Dónde estás? ¿Dónde está el saludo Juan? ¿Dónde está Juan saludando? ¡Ay, ay! ¿Qué pasa Juan? ¡Ey! ¿Qué tal? Ha venido al puerto de visita ¿No? A ver a la madre y a la pariente Ahí a la gente Ha venido a ver a los abuelos ¿No? Y a la familia Hombre, claro Juan Es que hay que ver a la familia Échame algo Échame algo Échame algo Y allí está la antigua lonja Bueno la lonja porque sigue siendo la misma La lonja es donde venden el pescado Lo llevan ahí Y allí es donde lo reparten para todas las pescaderías y los sitios Ah, y hoy porque no nos ha tocado los puestos Pero si no Mañana sí Mañana toca los gitanos ¿Qué es donde está toda la ropa? Los mercaditos Ayer tocaba los... Ayer tocaba el rastrillo Pero nos fuimos a... Mira ponemos fotos de lo que es el rastrillo y lo que es lo gitano para que lo veáis ¿Vale? Vale un montón Que lo hemos grabado para Instagram también Más cangrejos ¿Dónde hay? Aquí hay otros chiquititos saludando Mira Mira, mira, es que siempre saludan Mira Ahí sí se va Y mira Ahí están dos Mira, todos saludan Hay dos, no hay tres Mira, se tiran todo el día así, mira Hola Hay cuatro papá Hola Ah, mira, ahí hay otros Sí, ahí abajo hay otros Mira Hay cuatro Hay cuatro Venga, saluda ahí Hola Hay una y otra Pero te da cuenta que tienen... Te da cuenta que tienen una pinza grande Pero has visto que uno... Que tiene una pinza grande y la otra pinza pequeñita Sí Supongo que es para atacar con eso Tienen un nombre, pero es que no me acuerdo Mira que estoy harto de decirlo Mira, ahí hay más Está todo lleno Y ahora toca sentarnos ahí Que es donde nos sentamos siempre A tomarnos algo Y en el otro lado que hace más calor Más sombrita Así que nada Solemos hacer esto Paseíto Ver el mar Paseíto, eso Comprarnos algo de beber Comprarnos algo de beber Haber desayunado Y... Y... Y ahora para caso la abuela comer Y después de comer Pues ya a la playa Y después de la playa Paseo por la noche ¿Qué es lo que vamos a enseñar? Que el parque Y Laura sí quiere hacer la trenza El parque y el tatuaje Y un tatuaje Así que va a ser mi primer tatuaje ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esto? A mí me ha gustado ¿Qué te parece a ti? A mí me ha gustado ¿Te gusta estar aquí en el puerto, a que sí? Sí Sí, la verdad es que es bonito Yo por mí me vengo aquí a vivir Yo también quiero vivir aquí, sí Pero bueno, tenemos a los abuelos Sí Para vivir aquí Bueno, para vivir, para venir en verano Para venir Sí Bueno chicos Esta es la rutina de mañana No olvidéis Dar like y suscribiros al canal Adiós Hemos enseñado pues algunas cosas típicas A ver todas No da tiempo Y la mayoría es que están cerradas Mira Nos ha pillado mucho cerrados Hoy no era día de los gitanos Y no era día de... Pero bueno Ponemos los trocitos para que lo veáis El de rutina de noche Os va a gustar más Porque ya te digo Hay... El parque de mora mogollón El parque, los puestos Esta también Y luego es que No sé si nos da tiempo Porque si queremos ir al parque otro día Hacemos rutina de noche Dos Y vamos a Bar de la Grana Es verdad porque Bar de la Grana es... Bar de la Grana es súper bonito Bar de la Grana de noche es súper bonito Es que hacemos tantas cosas aquí Ah, yo fui mal con él Es que hay muchas rutinas que se pueden hacer aquí Cada día es diferente Y ahora cuando volvamos para casa En vez de coger por allí Vamos a coger por allí Y pasamos por el castillo para que lo vean Vale ¿Vale? Vale Ahí sí podemos entrar A lo mejor Si podemos entrar lo grabamos Vale Vale Mira un bonus track Lo que dice Laura ¿Qué dice esto? Que aquí el día ¿qué? Que aquí el día tiene más luces Más bonito Es más claro, mira Aquí el cielo es azul ¿Es Madrid? Es gris Es gris O sea, no es que esté nublado en Madrid Es que es así ¿El qué? La plaza de... ¿De qué? ¿Cómo se llama? La plaza del polvorista no, esa es otra No, la de... La Cristóbal Colón Sí, es esta Esa chiquitita de aquí No lo veo No, es que no se ve de aquí Ahí es verdad No, espérate Ahí, plaza de Cristóbal Colón Que es muy bonita Y aquí muchas veces hacen... Aquí ponen en verano las marionetas Para los niños Sí Y ahí a la izquierda tenemos el castellito El castellito que tiene disparos Sí Mira El castellito Es súper bonito Mira el caballo ¿Has visto el caballo? Sí Mira El caballo paga un paseo por ahí Mira qué bonito es Qué bonito Súper bonito Eso es para darte un paseo por aquí por el puerto Sí Mira el castellito Lo que pasa es que hay que pagar aunque sea de aquí Eso es un poquito... Pero había unos días que era gratis Hay un día que es gratis Pero ya mira qué día era Vale A Laura le gusta que tiene boquetes de cuando disparaban y hacían guerras y todas esas cosas Y del tiempo Ahí te pone visita guiada a 8 euros Menores de 17, 5 Menores de 5, gratis Por ahí no ponen el día que es gratis ¿Pregunta? No hace falta Mira Laura Está guay el castillo, ¿a que sí? Luego hay un montón de partes secretas por dentro Yo es que he entrado, bueno, tú también, pero eras muy bebé A ver si encuentro las fotos Cuidado, cuidado Y esta plazoleta, ¿sabe qué tiene de malo? ¿Ves las piedras? Te caes y te den un beso Como te caigas, te haces brechas ¿Y por qué lo sé? Porque te puedes hacer brechas como esta ¿Pero se nos fue con el pico en una mesa? Sí Pero quedaba guay en el vídeo Niña No, pero un amigo mío sí se la hizo Un primo de un amigo No, sí, con el cole un niño se la hizo Tropiezas, das con el pie así Caes de boca y te pegas aquí con un chino de esos Ya Porque esas piedras se llaman chinos Yo el otro día vine con el Isma y la Paula allí Sí Que nos tomamos allí algo diferente Bueno, para acá son los abuelos que llevamos ya 4.000 pasos Y mientras que llegamos ya son los 5.000 y pico Yo llevo menos Porque, no sé Ah, porque tú te levantaste el punto que yo Oye, me levantaste que tú sí Otro bonus track La plaza Peral Que está subiendo para casa a los abuelos Sí Que ahí delante, ahí arriba Ahí ahora lo enseñamos Se ve el ayuntamiento del puerto de Santa María El ayuntamiento Sí, eso es el ayuntamiento Ahí sí se ve, mira Esta plaza es muy bonita Ahí, mira Ese es el ayuntamiento Y ahí para arriba pues ya vamos a casa de los abuelos Eh, uy, uy Eh, eh, eh Ah, ah Es que muerde, le mordió a la misma, eh Sí, muerde Ah, 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 ah Si es malo, si yo siempre digo que es malo Mira, mira, míralo Está contento Con eso se tira un grato Mira, vos, esa raíz es un grato Esto es como si fuera así Te voy a dar otra a la alambre Dame otra a mí Pero comete ese Eso, toma Cometelo No me gusta, abuela Sabe raro Sí me gusta, sí me gusta Sabe raro, abuela Lo voy a dejar ahí Papu, ven aquí La lola está ahí más a gusto, mira ¿Qué ha pasado? Cuidado, mi pelota va a romper la maquita Toma Ahora se lo come Y se lo come Y se distraen Y este que lo ha dejado allí, ¿no? Cogelo, venga Dame otro, dame otro, abuelo Cogelo Venga, cógelo Venga, fuera, fuera Allí Venga Mira, ahí te gusta ¿Viste que se ha distrado? Sí, a la lola le gusta A ti no, tú eres raro Todo eso sí se lo come también Lola Abuela, abuelo Haceme la carne Sí, Moana Sí, Moana Sí, Moana Gopu, ¿quiere carne? Gopu ¿Quiere carne? ¿Quiere carne? ¿Quiere carne? El goguleco Si chabones, buscan en YouTube Yo te amigaré Te amigaré Si no puedo para ti Mi única razón Es el que tener Que no pases bien Ni te quedes junto a mí Ni El salto a ti Con nuestros pies Voy a desconectar Déjate llevar Yo te llenaré Y volaré Busco la imaginación La imaginación Si estás triste Búscame en YouTube Yo te amigaré Yo te amigaré Haciendo juegos para ti Mi única ilusión Es entretener Que no pases bien Y te quedes junto a mí En Sarola aquí Sarola aquí N infl교 Yo te amo Yo te amigaré Y te amigaré Pero te amigaré Gracias.